Jueves 22 de enero, hoy vuelve la magia del cine a ptv con esta cita semanal que nos reúne con herminio trigo su valoración por un lado de esos nuevos títulos que se preparan ya que han iniciado su carrera hacia los oscar pero también por otro esas películas proyectadas aquí en la filmoteca en estas salas hoy nos hemos venido a una de ellas detrás tenemos esta pantalla que probé día tras día de tantísimos momentos inolvidables nosotros arrancamos como siempre con la cartelera y 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 ya nos acompaña herminio trigo herminio que tal muchísimas gracias por bueno a pesar de que estamos estrenando año como quien dice regresar aquí a la filmoteca y a nuestro de cine un placer un placer estar aquí con vosotros y sobre todo esto en este marco efectivamente estamos en la sala val de lomar y seguimos disfrutando del cine nos refugiamos también verdad herminio de las temperaturas gélidas bueno por suerte es una zona cálida y fuera pues está cayendo bastante el frío no y se nota mucho pero aquí nos está muy agradable año nuevo como decíamos también nueva para nosotros la programación ya que retomamos en este día 22 esta cita semanal en enero nos encontramos atrapados en un azul de cielo un azul intenso y por esta fe con cedilla verdad de la que hablábamos antes de comenzar el programa pero hablando todos el mismo idioma podríamos decir el de la claqueta y es que la actualidad viene cargadísima bueno es la fecha enero suele ser la fecha donde se estrenan las películas candidatas a los oscars a los gollas a todos los premios robos de oro entonces entre enero y febrero son meses donde la agenda del cine se carga mucho porque los que están nominadas a los oscars son películas las nominaciones salieron hace una semana o dos semanas la semana pasada fue bueno pues las productoras quieren cuanto antes ponerlas para por si acaso después no llevan ningún premio no pero ya pueden lucir haber sido nominadas para el oscar y efectivamente todas las películas que están en cartel y que aún se estrenaron antes de las nominaciones a ser pública las nominaciones pues inmediatamente han cambiado las fichas han puesto nominadas para tantas nominaciones para oscars y claro todas todas sean prisas tendremos quizás que esperar en febrero para ver dos nominadas que no está previsto su estreno hasta el mes que viene avanzado mucho el mes pero si tenemos ahora mismo en cartel pues cuatro y han pasado por un recientemente por cartel también otra par de ellas y así están todas están estrenando en este momento entonces hablar de todo se puede porque en general las nominadas a los oscars son buenas películas no son todas excelentes porque además hay una técnica que se emplea en alguna gente productores especialmente que son películas que llamamos rodadas para los oscars porque han captado cuál es el gusto de los académicos de hollywood y lo que hacen es pues adaptar una película al gusto de ellos entonces saben que hay valores que hay que que resaltar en la película saben cuál es la estética que gusta y entonces son películas para oscars estamos hartos de verlas este año tampoco se escapa hay también películas que están hechas para los oscars otras no y quizás creo que a veces los que tienen este sentido de la producción de películas para ganar oscars se equivocan se equivocan y porque la academia muchas veces cuando hay una película heterodoxa que rompe con criterios tradicionales que arriesga mucho en la película y que los directores pues el director pues intenta ser una apuesta valiente y le sale bien claro es importante que le salga bien pues eso la academia también lo tiene mucho en consideración precisamente en este tipo de que estoy hablando este tipo último de película que estoy hablando encajaríamos Berman una película de Alejandro González Ñarritu mexicano que absolutamente no tiene nada que ver con ni lo que ha hecho Alejandro antes nada con Babel con 21 gramos con Beautiful con Amores Perros que es su filmografía porque González Ñarritu trabaja en Hollywood o sea es un mexicano que trabaja en Hollywood pero es un gran cineasta entonces Berman esta película lo que hace es romper con todo lo anterior y conocemos a un González Ñarritu nuevo que por primera vez entra en el campo de la comedia y que hace una apuesta con muchos mucho riesgo yo creo que cuando ve la película yo la he visto dos veces porque la primera me quedé algo se me escapa explicaré por qué y cuando hace una apuesta a este riesgo yo admiro esta gente yo he dicho una por la vez admiro estos cineastas que arriesgan, apuestan y porque pueden hacerlo y porque saben hacerlo si saben hacer cine y esta es una de las cosas que Ñarritu hace en esta película hasta ahora lo había demostrado en su filmografía que era un buen realizador que era un buen director a mi juicio un poco dramático, triste la última película de Beautiful pues creo que fue un desastre aunque trabajaba con Javier Bardem aunque a mi me gusta fue una mala película y creo que esto es lo que le hizo cambiar el registro y hacer esta película de Bellman que es una película donde en gran parte se refleja él una película que tiene muchas lecturas muchas, como una cebolla hay que quitarle muchas capas entonces la primera vez que la vi estas cosas que se me despista algo y quizás y quizás fue debido a que también técnicamente introduce un elemento muy novedoso y es que la película está rodada en plano secuencia para los espectadores que no lo sepan que en plano secuencia es aquel plano donde la cámara está quieta o anda pero siempre lo que está contando no sale del plano si no hay corte no se corta está rodada del tirón todo naturalmente hacer una película entera en plano secuencia es prácticamente imposible de hecho está está falseado el plano secuencia pero si hay planos secuencia larguísimos hasta ahora bueno pues todos presumíamos o admirábamos mejor dicho que el mayor plano secuencia más largo de la historia pues era la teoría de Godard con la fiesta de la escapada aquel plano de Belmondo entra en el banco y la cámara con una silla de ruedas que va la misma cámara con una silla de ruedas no se ve claro pero y va rodando lo va siguiendo hasta que sale el banco con todos los trámites todo es un plano completo pero en plano secuencia sale el ejemplo clásico y más largo que ya se había hecho en una secuencia Tarkov que había también rodado bastante en plano secuencia es una técnica difícil de hacer difícil porque claro como el actor se equivoque o haya un fallo hay que empezar por el principio no es un plano corto un plano que dura poco que si se equivoca el actor se puede repetir muchas veces no esto como se equivoca el actor y si no al final del plano secuencia o comete algún error hay que empezar desde el principio a lo mejor tiene rodado ya 10 minutos y hay que rodar otra vez todo el tema o sea que es un mucho riesgo eso sí exige una planificación previa muy meticulosa muy rigurosa un buen cámara y sobre todo que el cámara haya hecho ese recorrido que va a ser la cámara muchas veces pero la cámara mantiene una conversación de dos está con uno y se marcha con el otro a veces bueno pues esta actividad de esta película se desarrolla en los pasillos del teatro pasillos estrechos cuando la cámara gira para seguir un personaje pues la dificultad técnica es muy grande porque tiene todo lo que todo lo que está detrás de la cámara tiene que girar rápidamente también o sea que es complicado y exige una planificación muy muy rigurosa eso a mí me la primera vez que la vida me despistó algo porque estaba siguiendo el alarde el alarde técnico en la segunda vez que ya me gustó más la película que la primera vez porque efectivamente profundiza en el personaje mucho en las situaciones es una película que hace la crítica de muchas cosas o reflexiones no hay crítica de reflexiones la historia va de un personaje un actor que había interpretado a Bergman un hombre pájaro un superhéroe pero que bueno aquello el hombre se hace mayor o el actor se hace mayor ya por nadie lo llama para ser de superhéroe y tiene un reto se plantea un reto ante sí mismo que es montar una obra de teatro en Broadway el montonama ni nada menos que adapta al teatro una novela de Raymond Carver de que hablamos cuando hablamos de amor eso lo adapta al teatro y se la juega produce, dirige e interpreta es una obra totalmente suya pero quiere demostrar que es un actor de verdad bueno bueno de eso va la trama de la película de cómo se ensaya en fin toda esta historia en esta película se ve claramente que hay una crítica fuerte hacia los críticos de cine porque bueno hay pasajes importantes donde la crítica de cine sale mal parado los críticos del arte en general además razonadamente bien mal parados es decir no es que ha hecho una crítica que no me gusta y yo voy y te vas a enterar como hacía Indio Fernández este director y actor mexicano que se fue un crítico que no le gustó la crítica que había hecho se fue para que le pinchó bueno sin llegar a ese extremo hay muchos directores o actores que cuando una crítica es negativa después clican contra contra el crítico no es que el caso el caso también al contrario es decir que en este aspecto la crítica es el omnipotente poder de la crítica frente a una obra de arte que ha trabajado donde el director ha trabajado muchísimo se ha volcado se ha arruinado ha hecho todo y después llega una crítica negativa y se carga todo entonces pues esto es también está en cuestión está en cuestión también la película pone una reflexión sobre los retos que un actor se plantea a sí mismo que yo creo que en este caso hay casi como un casi como una un reflejo del propio Ñarritu porque en esta película se la ha jugado se la ha jugado en el fondo y en la forma pisa un terreno nuevo que es la comedia hace una técnica nueva plano secuencia quiere contar cosas que no ha contado antes distintas pero en clave diferente es decir es una vuelta total es un cambio absolutamente total que ha hecho en su filmografía y se la juega es un reto que se puso así mismo entonces ese reto sale reflejado también en el actor Michael Crichton que hace el papel de protagonista y atención también al trasunto ese actor que en su día encarnó a Batman claro que también hay referencia a eso que Michael Crichto hizo Batman superhéroe el hombre murciélago al que hace el hombre pájaro hay también referencias a eso hay también ahí una reflexión profunda sobre el concepto de relación padre-hijo que también se toca en la película con un papel de hija que interpreta magníficamente Maestón la hija de Michael Crichton de protagonista y que bueno pues también está ahí presente ¿no? hijo problemático o relación padre-hijo padre ocupado en tremendamente ocupado en lo que está haciendo descuido de la educación de los hijos ese problema también está ahí el hombre y el artista ¿no? el hombre artista exactamente eso es el hombre casado o sea el hombre padre con convocado en hay muchas hay muchas más lecturas que se pueden hacer de esta película que yo recomiendo encaracidamente y que tiene nueve nominaciones que yo creo que bueno no sé si Boyhood podrá con ella también una película muy singular que ya hablaremos de ella no hablamos de ahora porque no está en cartel pero vamos que pero yo visto las dos Bellman me parece que es mejor película a mí me parece una película que que emociona más luego tiene rasgo de humor porque es una comedia también ¿no? pero a mí me llega mucho Bellman me llegó mucho Boyhood no Boyhood es una película más más científica más metódica más fría esta no esta es una película que a mí me llega que tiene momentos dramáticos muy intensos y que llega al público a mí me llegó mucho desde la película esta me llega y me llena y bueno la interpretación de Michael Crichton prodigiosa estaba nominada para el Oscar creo que merecidamente y luego bueno pues ese Edward Norton que a mí me irrita cada vez que sale porque interpreta siempre personajes irritantes en este caso no es una excepción pero lo hace magistralmente lo hace magistralmente pero también es un personaje muy interesante muy interesante en la obra absolutamente recomendable la música cambia también totalmente música de batería la batería Antonio Sánchez que es un mexicano compositor de música de jazz y que entre acordes de jazz y sobre todo mucha batería de música de fondo otra innovación que también introduce la película que innova en muchos términos que tiene mucho recorrido mucho profundo y que es muy recomendable bueno pues tanto Boyhood como Bergman llevaron la voz cantante fueron protagonistas en esa gala de los globos de oro que bueno como se entiende además por tradición por historia son una antesala de la ceremonia que tendrá lugar pues dentro de justamente un mes en el Dolby Theater y a la cual haremos seguiremos haciendo referencia aunque también hoy dedicamos un espacio a esa película que llegaba pues hace unos meses al festival de Toronto The Imitation Game que en España pues se ha traducido como Descifrando Enigma y que nos habla pues de un hombre que hizo una aportación tremenda verdad al decodificar ese sistema de comunicación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial pero también de una época muy muy concreta y sobre todo del abandono de una persona que como decimos realiza un trabajo de esta índole y que al final pues termina sus días abandonado y olvidado Bueno y tal de esta película que está hecha más por un por un lector noruego a mí me me llamó mucho la atención que en la película lo que efectivamente se está es un biopic de Alan Thuring Alan Thuring que era que fue era un científico era criptólogo matemático filósofo un genio pero son genios que muy pocas mentes hay en el mundo como la suya que bueno pues llamado por el gobierno por el ejército británico para que descifre ese maldito código enigma que los nazis habían puesto en marcha y que era una clave absolutamente indescifrable para los aliados además cambiaba la clave cada 24 horas con lo cual no daba tiempo ni siquiera a descifrar una clave cuando ya cambiaba eso quiere decir que que el esfuerzo que hizo que se hizo por parte de los británicos fue muy grande los americanos también estaba buscando la forma de hacerse con un aparato enigma con una especie como de máquina de escribir más compleja lógicamente pero el tamaño era parecido entonces pues naturalmente el problema de todo esto es que si tú te haces con eso no tienen que enterarse a los alemanes porque si se enteran los alemanes cambian a otro sistema con lo cual había que descifrarlo pero sin que los alemanes fuesen conscientes de que los aliados conocían ya la clave del desciframiento sabían descifrar el enigma bueno la película va en torno a este biopic de Alan Zulín que tiene tres partes una parte primera no por orden son flashback o flashforward pero la parte central que es cuando él se dedica con su equipo con el equipo que le asignan a descifrar el enigma a descifrar el enigma construyendo un aparato que es pues digamos el precursor de los ordenadores pues esa parte la central pero también hay referencia a su adolescencia su etapa de colegial y después también a su etapa última de su vida las tres etapas importantes de su vida bueno hay que empezar por decir que Alan Zulín es un personaje difícil es un personaje que no despecha simpatía es muy antipático muy cerrado en sí mismo poco sociable que como todos estos genios pues con un carácter difícil que no sabe trabajar en equipo no trabaja en equipo va a lo suyo tiene la mente muy clara tiene la idea muy clara en su mente y trabaja en solo es decir esto queda patente en la película queda muy claro en la película y queda también reflejado el esfuerzo de este personaje por por encontrar ese reto que se había puesto a sí mismo hablando de retos este es un reto también muy importante que es encontrar el descifrar las claves de misma a mí me sorprende esta película una cosa muy curiosa y es que Alan Zulín se refleja en la película el hecho de luchar contra los nazis es decir a medida que se descubre ese sistema eso ahorra vidas a los aliados lógicamente porque acorta la guerra porque él ya conoce los mensajes que se están cifrando y puede evitar pues ataques de los nazis entonces lleva la ventaja porque la información es al poder siempre se ha dicho y porque es así esto está por un lado pero por otro las circunstancias en las que trabaja Alan Zulín en Gran Bretaña y el mundo que él rodea y su final pues tiene una falta de libertad y de incomprensión más propia de los nazis que de la democracia esa es la paradoja de la película a mi juicio es decir él vive él es al final bueno pues él desde pequeño por eso la película desde pequeño pone la parte adolescente en el colegio y demás porque tiene un amigo que es muy amigo de ese amigo pero nada más lo que ella apunta a lo que después sería su homosexualidad es decir pero la homosexualidad está perseguida en esa época perseguida, castigada y penada de todas maneras que en sus últimos años cuando le acusan de que es un espía y descubren que no que no es espía pero que es homosexual es como si fuera peor que espía entonces lo condenan lo condenan con pena que o bien pena de cárcel o bien pena de castración química él le dije la castración química es decir unas pastillas no es algo para evitar esto se pone enfermo se pone mal en fin al final se suicida y está olvidado se olvida hasta hace poco esta es la paradoja a mi juicio de esta película que está al contrario de la que hemos hablado antes de Bergman esta película es correctísima en todo en el montaje en la planificación en la angulación en todo en la narrativa es perfecta precisamente esa perfección es la que le hace que esa película no tiene ningún riesgo de nada me ha contado un biopic pero que esa esa perfección hecha en una usada de la película diciendo qué buena película he visto qué bien está qué buena película he visto esa es contraste absoluto con lo que hemos visto es mucho es un contraste absolutamente diferente pero también es una buena película una gran película una recomendable película que bueno nos descubre un mundo realmente duro porque hay que añadir lo que decía antes en cuanto a la falta de libertad que la protagonista bueno pues Keira Neckley pues esta no puede que es una científica también no puede trabajar en el proyecto porque es mujer el equipo lo forman hombres la mujer no puede trabajar entonces el que llevársela entonces tiene que verla escondida la contrata para otra cosa cerca de donde está el equipo y escondidas por la noche tiene que verla para consultarle y trabajar con ella estas limitaciones de las democracias qué curioso como quizás ahogaban muchas cosas también también quizás como como justificación valga que era el año 40 no estamos hablando de una guerra mundial los años 40 quizás la sociedad de aquella época pues estas cosas pues bueno pues no las admitía de hecho no las admitía aunque hoy ya por suerte vemos esos tiempos ya como si fuera un pasado profundo bueno pues mucho que ver en las salas comerciales y aunque ya nos quedamos sin tiempo por miño también hoy tenemos una recomendación que nos vuelve a llevar pues a las orillas a esa retrospectiva sobre la filmografía de Jean Renoir porque continúa también en este mes dentro de la programación de la Filmoteca este ciclo y bueno pues próximamente de hecho hoy hemos tenido una de esas proyecciones pero volverá este fin de semana ahora especificamos fechas horas para que nadie se lo pierda vamos a poder disfrutar por un lado de la regla del juego y por otro de French Can Can Sí, French Can Can empezó por ahí por French Can Can de las más ligeras de las más ligeras que hizo Jean Renoir la hizo a la vuelta de Estados Unidos y es la narra bueno pues un aspecto muy costumbrista también muy de Renoir y entonces profundiza poco en esta película y es la creación de un de un un empresario de Anglas que quiere poner un cabaret nuevo y que bueno pues trabaja mucho en la creación y al final lo estrena como el el famoso de París de Montmartre entonces es toda la creación de esto con el Can Can yo recomiendo esta película fundamentalmente que nadie se pierda la secuencia final del baile de Can Can del Can Can que es absolutamente impresionante es de lo mejor que se ha visto en cine musical la siguiente película la siguiente película que ha hecho referencia a ella la regla del juego es la mejor película de Jean Renoir y una de las mejores películas de historia del cine yo creo que no hay mucho que decir de como tampoco si puede hablar más si una de Ken o de la cosa de Potenkin o de Casablanca son películas con las que hablan por sí mismas aquí hay una crítica feroz en la regla del juego una crítica feroz a la sociedad francesa hipócrita frívola casquibana mentirosa todo esto todo queda muy patente en la película y como no se puede romper la regla del juego es decir aquí todos mienten todos son frívola y todos entran en el juego quien rompe la regla del juego quien va por derecho pues se paga las consecuencias esa es la lección que se puede sacar de esta película bueno pues vamos a aprovecharnos de que hoy es jueves mañana tendrá lugar el primer pase de la regla del juego a las ocho y media de la tarde y pasado mañana sábado 24 a la misma hora volverá esa oportunidad esa posibilidad de ver pues una de las cumbres de la historia del cine y por supuesto de la filmografía de Jean Renoir antes hablábamos también de French Can Can cuyas proyecciones cuyos visionados van a tener lugar pues el primero el próximo 28 miércoles a las ocho y media de la tarde también y el sábado 31 a las nueve de la noche así que bueno pues esta semana podemos yo creo conciliar verdad la vida familiar la laboral con esas visitas tan necesarias tan edificantes tan recomendables y tan magníficas ¿no? a la filmoteca como la que hacemos nosotros cada semana la castellera obliga es decir que hay veces que uno puede relajarse de ir al cine y otras veces que se comprime mucho la oferta y entonces que hay que discutir entonces yo creo que esto no se puede sobre todo que no es recomendable absolutamente recomendable la regla del juego absolutamente recomendable y sobre todo diría que imprescindible para aquellas personas que les guste el cine si una de esas películas que sin duda permanece ese clásico de clásicos ha dicho en alguna ocasión algún crítico nosotros nos vamos a quedar ya como bueno pues viene siendo ya tradición rutina en nuestro programa con una nueva propuesta fílmica que además y ahora entenderéis por qué nos llega más que nunca hoy del sur como he llegado aquí todo apesta a sangre aceite caliente y carne hecha moscada no soy capaz de abrir los ojos me encuentro mareado aturdido y muy débil siento una enorme presión en el pecho parece que me va a estallar algo me aplasta tenso el cuerpo y descubro que aquello que me está aplastando cede unos centímetros me muevo un poco más y saco de mi bolsillo el encendedor que nunca me falla abro los ojos ¡Dios! ¡Dios! no 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 mierda esto no puede estar pasando en cierto modo todo esto es familiar para mí he visto algo parecido más de una docena de veces pero nunca desde semejante óptica no tengo mucho tiempo antes de que esta pestosa fosa se convierta en un hervidero de hambrientas criaturas con un nicotente empié para repartir ¿y? ¡Tenéis que sacarme de aquí! ¡Hay alguien ahí! ¡Dios mío! llamas han intentado quemar los cuerpos los de arriba han cumplido el protocolo que yo mismo tantas veces he ejecutado pero esta vez algo ha fallado tal vez se hayan quedado sin combustible o tal vez una nueva avalancha de resucitados Los resucitados los han hecho retroceder y huir. Tengo que dejar de pensar en las causas. La única jodida cosa que importa es averiguar la manera de salir de esta fosa antes de convertirme en almuerzo para resucitado. Un segundo para clavarlo. Y más de diez para sacarlo. ¡Suscríbete al canal! Jamás conseguiré trepanarlos a todos. Ni siquiera sé cuáles habrán sido infectados por un resucitado antes de morir. Tengo que ir de aquí. Tengo que conseguir escalar esa interminable pared. O si no, estos malditos tomarán un aperitivo con mis sesos. Necesitaré mover varias docenas de fiambres si quiero alcanzar la superficie. No debo detenerme. He de aprovechar que aún no siento signo alguno de fatiga. Ven, maldito cabrón. No es una resucitada. Lo sé al instante. Puedo sentir su olor a vivo. Casi empregador. Te ha mordido. En ese caso te dieron por muerta, como a mí. No quiero parecer brusco, pero levántate y ayúdame. Si no quieres ser devorada por estos hijos de puta cuando se despierten. ¿Has entendido? ¿Cuánto tiempo tardan en renascar? Seis, siete horas tal vez. Pero hemos estado los dos inconscientes, así que no sabemos desde cuándo tendríamos que empezar a contar. Puede que nos queden horas o puede que solo unos minutos. Si paramos a descansar, moriremos. Así que vamos. ¡Ayúdame, zorra! Porque te juro que como se despierte no seré yo el primero al que devoren. ¡Vamos! Estamos jodidos. No tenemos más tiempo. Vamos a morir. ¿Y si nos quedamos quietos? ¿Nos hacemos los muertos y no nos movemos? No son muy inteligentes, pero te aseguro que no es recomendable quedarse quieto a merced de su olfato. Así que vamos. Vamos. Tienes que suberte sobre mis hombros y alcanzar el borde. Cuando estés arriba, busca algo para sacarme a mí. No, esto no es posible. Vamos, ¡ayúdame! No, esto no es posible. ¡Sube! 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 ¡Mierda! La herida está fresca, pero no duele. No siento en absoluto la fatiga. El aroma de esta mujer está volviendo locos mis sentidos. Todo responde a una misma realidad. Solo tengo que asumirla. La herida está horrible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, salgamos de aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.